Música Buenos días alumnos y alumnas de Primero la SOA y B de Geografía e Historia del Instituto Margarita Salas. Vamos a continuar con nuestras clases dedicadas al tema de la prehistoria y más específicamente la segunda clase dedicada al arte prehistórico en la que vamos a abordar la cuestión del megalitismo. El megalitismo, el arte megalítico, es un arte que se produce a final del Neolítico y durante la Edad del Cobre, por lo tanto en un momento de transición. ¿En qué consisten estas obras artísticas o arquitectónicas? Pues son monumentos hechos con grandes piedras, de ahí su nombre. Si vamos a la definición, el término megalitismo procede de las palabras griegas, que significan mega, que significa grande, y litos, que significa piedra, por tanto, piedra grande. Una vez que tenemos la definición, tenemos que plantearnos cuáles serán las funciones o las finalidades de estas construcciones. ¿Qué funciones tuvieron los megalitos? La primera parece ser que es de marcas territoriales, delimitaban el territorio que pertenecía a una comunidad frente a otra. También existen megalitos que sirvieron como lugares de culto, culto fundamentalmente al sol, que servía para medir el paso de las estaciones, por lo tanto, el paso del tiempo. Y por último, hay diferentes tipos de megalitos que tienen una función claramente funeraria, es decir, eran lugares de enterramiento. Ya tenemos la definición. También tenemos la cronología. Tenemos también las funciones. Ahora nos queda por ver cada uno de los tipos. Tenemos cuatro tipos. Menides, dólmenes, tumbas de corredor y cronmets. Vamos a los menides. Los menides son los megalitos más sencillos. Son piedras de gran tamaño dispuestas en sentido vertical y que tienen la parte inferior enterrada en la tierra. Los podemos encontrar individualizados o los podemos encontrar en alineamientos, como estáis viendo en esta imagen. ¿De acuerdo? El siguiente tipo de megalitos son los dólmenes. Que son varios menides que están cubiertos por una losa horizontal que dan lugar a una cámara. Y en esa cámara es donde se llevan a cabo los enterramientos. El siguiente tipo ya es un poquito más complicado. Son las tumbas o los sepulcros de corredor. Veis que es una sucesión de dólmenes que terminan formando un pasillo. Veis aquí el pasillo, lo veis aquí, o lo veis aquí el pasillo. ¿De acuerdo? Que pueden desembocar en una cámara circular, como en este caso, o no necesariamente circular, como veis aquí. Y en esa cámara es donde se llevaban a cabo los enterramientos. Por lo tanto, dólmenes y sepulcros de corredor tienen una función claramente funeraria. Y el último, y más característico, es el Cromledge. Todos conoceréis el Cromledge de Stonehenge, que es el más famoso y que es el que estáis viendo aquí. Son formaciones de menides organizados en círculos. Puede ser en una línea de círculos o pueden ser dos líneas de círculos. Aquí estáis viendo una primera línea y una segunda línea de círculos. Fueron empleados fundamentalmente para rodear dólmenes y posteriormente se convirtieron en recintos sagrados. Relacionados con lo que estábamos viendo antes, con el paso de las estaciones y los solsticios. En el caso de Stonehenge, aquí se ve bastante claro, veis, por dónde pasa el sol en este momento y cómo hay una vinculación entre la línea que marca el sol y la disposición de los ortoestratos y de los grandes bloques de piedra. Y esto es lo que ha llevado a especular que podría ser un lugar de culto vinculado con este paso del tiempo a través del ritmo natural de las estaciones. Ya tenemos los cuatro tipos y vamos al principal enigma. ¿Cómo se construían los megalitos? Porque esto sí que es un gran secreto. Los megalitos esconden secretos. Que los arqueólogos no terminan de descifrar porque se hacen preguntas. ¿Cómo era posible transportar y levantar esas inmensas losas de piedra que podían llegar a pesar muchas toneladas con la tecnología que tenían? ¿Qué importante función les otorgaban para dedicarles tanto esfuerzo? Pues es una gran pregunta, ¿no? De las conclusiones que podemos sacar o algunas de las conclusiones que podemos sacar es que si fueron capaces de construirlo es porque eran sociedades que organizaban muy bien el trabajo de forma colectiva y esta organización del trabajo de forma colectiva les permitió construir este tipo de edificios. Pero también, llegamos a otra conclusión, para ellos debían de ser muy importantes. Debían estar muy relacionados con sus creencias espirituales para invertir un tiempo y un esfuerzo brutal en construir algo que sólo podían entender ellos en función de sus creencias probablemente. Por lo tanto, estas sociedades que construyen estos megalitos ya saben trabajar en sociedad, se organizan para trabajar en sociedad bastante bien y además tienen unas creencias religiosas asociadas a este tipo de monumentos muy importantes. ¿Cómo se construía un megalito? Para la construcción de un megalito se contaba con herramientas muy rudimentarias, herramientas de piedra, de metal, troncos, cuerdas y quizá un buen conocimiento del plano inclinado y de la rampa y la palanca, poco más. La complejidad de la tarea indica lo que hemos dicho antes, una importante capacidad de organización social y probablemente existiera una autoridad que era la que organizaba los trabajos y la que asignaba los diferentes trabajos, aunque el esfuerzo fuera colectivo, como estáis viendo en la imagen. ¿De acuerdo? Mirad, si nos centramos en el dibujo, pues podemos ver varias fases. La primera fase veis que se trazaba la piedra con troncos y cuerdas, por lo tanto, a través de esta técnica se permitía desplazar piedras que tenían un peso importante. En la segunda parte veis que se eleva la piedra mediante una rampa y se encaja con una palanca en el agujero del suelo. Primero la rampa y después se aplica la palanca para elevar el ortoestrato o la piedra. Y por último, como estáis viendo aquí, se va deslizando la piedra horizontal utilizando de nuevo una rampa y se la termina colocando como dintel entre las dos piedras que están en sentido vertical. Y progresivamente se va construyendo el Gronach en este caso. Esto es una forma de explicarlo, digamos, técnica. Pero la cuestión y el secreto sigue estando ahí. ¿Qué significado tenían para ellos? ¿Y qué sentido tenía realizar un trabajo tan tremendo? Pues probablemente el único modo de poder comprenderlo sería ser capaces de describir el sentido religioso y espiritual que tenían para ellos. Bueno, vamos a terminar este vídeo con un fragmento sobre uno de los monumentos más importantes que es el que tenemos en España, que es el megalito que tenemos en Menga. Y el vídeo termina con un fragmento donde se ve bastante bien cómo se construyó la relevancia a nivel social de producir, crear este tipo de obras arquitectónicas. Bueno, con esto terminamos el vídeo y también todo lo que tiene que ver con el arte prehistórico. Hemos visto la pintura rupestre, hemos visto grabados, hemos visto esculturas de las venus paleolíticas y ahora los diferentes tipos y funciones de los megalitos. Así que nada, con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo sobre la prehistoria de la península ibérica. Un abrazo grande. Comenzarían la construcción del dolmen con un eje claro hacia la monumental peña, la montaña singular que recuerda por su forma la cara de una mujer durmiente. Con azadas de piedra, enmangadas en astiles de madera y homóplatos de ciervos usados como palas, comienza el desbroce y preparación del terreno. Una vez retirada la tierra y con la base rocosa al descubierto, se procede a regularizar y preparar la superficie para trazar el perímetro de la zanja en cuyo fondo posteriormente se excavará la línea de cimentación de las losas que formarán las paredes del edificio. Estamos ante un paisaje que suministra su símbolo más poderoso en el perfil fragmentado de la peña, un icono para crear un diálogo permanente entre el universo y el ser humano. Con pigmentos y con ayuda de cuerdas y varas de madera para medir, se traza sobre el suelo el perímetro del edificio. Se excava la zanja con ayuda de picos de asta de ciervo y estacas puntiagudas con la participación de toda la comunidad. Una vez terminada, se hacen las rampas amontonando tierra y piedras por las que se desplazan y descienden las losas que formarán las paredes hasta encajarlas en las cimentaciones. Aprovechando las fracturas naturales de la roca, se introduce en ella cuñas de madera o piedra y se vierte agua hirviendo para provocar su fractura. Las piedras, fijadas a una estructura de madera, se deslizan sobre rodillos que se desplazan por unos raíles. El traslado se realiza con la ayuda de todos los hombres y mujeres de la comunidad. Lentamente, se acerca la losa al borde de la zanja para después mover sobre ella un peso que provoque el desplazamiento del punto de equilibrio de manera que la piedra bascule y se encaje en la zanja. Con ayuda de palancas, se sitúa la losa en sentido vertical. A continuación, se calza con cantos rodados para después proceder a rellenar el hueco con tierra y piedras. Una vez situada en las cercanías de la zanja, se procede a desbastar la roca para realizar el encaje con las otras losas colocadas anteriormente. Una tras otra, se colocan las demás losas que conforman los muros de la cámara, siguiendo un orden preestablecido, de manera que la primera losa sirve de apoyo a la siguiente y así sucesivamente. Ya completadas las paredes del edificio, se colocan los pilares centrales. La primera, se colocan los pilares centrales. ¡Gracias por ver el video! Estamos ante un espacio mental más que una simple realidad geográfica. Un centro del mundo donde lo sagrado se manifiesta de un modo total. En torno a la peña se articula un complejo sistema de preguntas y respuestas como si se tratara de un discurso existencial o una meditación sobre la vida y la muerte. ¡Gracias! Una a una y siguiendo un estudiado orden se colocan todas las losas hasta completar la cubierta. Una vez terminado el proceso se extrae el material de relleno del interior de la cámara de manera que las losas de la cubierta descienden poco a poco hasta descansar sobre las paredes de la cámara. Por último, sucesivas capas de tierra y piedras irán conformando el túmulo que cubre el monumento dándole su aspecto final. Para estas comunidades de agricultores y ganaderos la arquitectura monumental megalítica pudo servir para fijar ideológicamente la presencia y arraigo de la sociedad en la tierra. En su función como cámaras mortuorias, algunos megalíticos son verdaderos depósitos de identidad genealógica y cultural. En tanto que espacios rituales también sirven para la realización de ceremonias relacionadas con el mundo simbólico de las sociedades que los construyen. Frente al formidable envoltorio de piedra, la peña como un gigantesco signo de interrogación. La rotunda presencia de Menga evoca una trascendencia de atmósferas y escenarios cuando en la incertidumbre de los primeros tiempos se convirtió en hito existencial. Un territorio sin nombre cuyas huellas contextualizan nuestra propia pervivencia. Un lugar mítico en donde se acumulan los fragmentos dispersos de nuestros ancestros. Un lugar mítico en donde se acumula los fragmentos dispersos de nuestros ancestros. Un lugar mítico en donde se acumula los fragmentos dispersos de nuestros ancestros. Gracias por ver el video.